Empleados de la taquería La Gela Getza fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General de Querétaro luego de que trascendiera en redes sociales un video en el que uno de los trabajadores agrede a golpes a una mujer. Los trabajadores fueron asegurados como parte del seguimiento a una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Querétaro. Alrededor de 10 personas fueron requeridas por las autoridades para presentar su testimonio y declaración sobre los hechos que se registraron durante la madrugada del domingo al interior de la citada taquería. Las autoridades han integrado ya la carpeta de investigación por los delitos de lesiones calificadas y discriminación. Hasta el momento, son desconocidos los motivos por los que uno de los trabajadores del establecimiento emprendió la agresión contra la mujer. No obstante, el hecho ha provocado la indignación de usuarios de redes sociales. Gracias. Gracias.